Tú sabes que la quimioterapia va y arrasa con todo. Entonces yo la canalizaba a través de la energía de mi pensamiento. Agarraba la bolsita esta roja que la tengo muy clavada en mi mente. Así era la bolsita roja de la quimio. Y la intencionaba a través de mi pensamiento. Le enviaba la energía para que se enfoque en donde se tenga que enfocar. Canalizaba la experiencia de que solo se enfocara en las células, llámale negativas, en las células malas. Y cuando ya me lo conectaban a los ganchos esos que me ponen, visualizaba de igual forma cómo voy entrando a la quimioterapia, dónde iba yendo, qué células iba matando, qué células iba protegiendo, mis órganos, etc. Entonces realmente yo le llamo que generaba una intencionalidad acompañada de una visualización. Porque yo me visualizaba cómo entraba ese líquido en mi cuerpo. Y aparte lo sentía, porque sí sentía de repente que entraba y sentía frío. Entonces yo decía, pero no importa. Aquí está haciendo esto, se va a enfocar en eso. Entonces realmente esa herramienta también me ayudó muchísimo. Y en todos los procesos que yo tenía, de igual forma cuando me metía, como yo les digo, en microondas, era lo mismitito. Esta relación es una relación que me está llevando y que nada más está afectando o beneficiando la parte dañada que tengo, etc. Y hacía, en ese momento de la relación, caminaba hacia yoga, alimentación consciente. Y era totalmente al revés del proceso. Entonces yo me sentía mejor cada día. Y los doctores, Pepe, es que la gente sale de aquí después de una radio, sale casi arrastrándose. Tú ya llevas 25 y me cuentas que en la mañana anterior te fuiste a hacer jogging, te fuiste a hacer yoga. Entonces yo le digo, pues doctor, pues así lo estoy viviendo. ¿Qué te puedo decir? Siempre, las veces que te he entrevistado, antes de esta experiencia que nos cuentas, incluso al iniciar el programa, que de hecho te grabamos y lo vamos a poner ahorita en este momento, véanlo nada más, acostumbras a intencionar y sobre todo acostumbras a agradecer. ¿Qué le agradeces a tu inquilino? Uy, ese visitante, según yo, era una persona muy trabajada. Pero ese inquilino vino a decirme, ese visitante a decirme, José, hay un poco de ego todavía en ti. El proceso de crecimiento siempre sigue. El proceso de aprendizaje siempre sigue. Una. Dos. También se generó como que una limpia de mis amistades. Tres. El propósito de mi vida, que ya tenía un propósito, cambió. No radicalmente, pero cambió. Cuatro. Y esto para mí es bien importante, Luz. Desde el espacio, desde el lugar donde hoy en día comparto, es bien diferente. Es un espacio más auténtico, más sano. Y cuando comparto en espacios donde se trabajan este tipo de cuestiones de enfermedad, etcétera, lo hablo desde mi experiencia y tiene más poder, tiene más fuerza. Porque no es de que, es que yo leí que en el libro que el otro y que el médico dijo que esto, el otro no. Aquí ya es desde mi experiencia. Entonces, me vino a dar más sonrisas. Y atacar de risa más. Y atacarme de risa. De todo. Sé que veo la jarra, digo, qué ridícula jarra, pero bueno, es la jarra que está aquí. Y es la de Luz. Entonces, como que una jarra, ¿por qué ponen una jarra de aquí de Aladino? Pero bueno, son mis cosas que me río más de todo. Y me volvió mucho más sensible también, pero mucho más sensible a ver las plantas, a ver el movimiento de las palmeras con el aire, de nuestras palmeras. Mira qué bonito contexto. Y la posición, mira qué padre posición de interés de nuestro amigo, la señorita con sus... Me volvió mucho más sensible a las experiencias, a la vida. Y... Más presente aún. Mucho más presente, pero mucho más presente. Mucho más presente. Y un reto fue que como no tenía... Otro reto fue que no tenía seguro, porque a mí, mister Dios, no me iba a pasar nunca nada. Y bolas. Entonces, todos mis ahorros, se fueron a mi proceso de renovación y renacimiento. Y muchos de los ahorros de mi papá, que fue el que me apoyó, que realmente le estoy muy agradecido, pues también se fueron en el proceso. Entonces, realmente sí, y fueron muchos pesos. Entonces, o muchos pesos, dejémoslo así, porque fue en el ABC y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también he tenido muchas otras lecciones, ¿no? De, de, de manejar las cosas diferente. Y, y ahorita, pero es un reto que estoy pasando, ¿no? Porque realmente mucho lo paga con tarjeta, tatatatata, y pues hay un cierto reto ahí, pero yo tengo la clara y el claro entendimiento de que si Dios me dio esta experiencia, Dios decidió que me quede, también me va a cuidar en todo lo que acompaña. ¿Sí? Porque de una forma así, entre comillas de broma, señor, ya me mandaste experiencia, ¿sí? Ya, 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 ya me la mandaste. Pero también lo otro, no me lo quites, lo otro también, sea un poco benevolente, abundancia económica, esto, el otro también, ¿no? Entonces yo tengo la certeza en mi mente, en mi mente y en mi corazón, que las cosas se van a ir poco a poco balanceando. Dijiste que cambió tu propósito de vida. Sí. O que un poco cambió, se modificó. Sí. ¿De qué manera y hacia dónde vas hoy? Hoy, mi propósito es compartir, entre comillas, la mejor versión de mí. Y la mejor versión de mí me refiero de una parte honesta, de una parte auténtica, de una parte de vulnerabilidad, para poder compartir, servir, ayudar, trascender, para que este mundo, o las personas que habitan en este mundo, puedan vivir una vida más plena, más gozo, más realizaciones, más disfrute. Por ahí va, realmente, mi propósito. Y mi propósito, pues, me da mucha línea para tomar mis decisiones, me da mucha línea para lo que realmente tengo que hacer. Y una de mis fortalezas es que trabajé muchos años en el mundo corporativo. Trabajé muchos años en el mundo corporativo de empresas familiares, anteriormente a las multinacionales. Y posteriormente trabajé mucho en mi crecimiento personal, desarrollo personal, crecimiento espiritual, muchos. Entonces, una cualidad que tengo es que manejo muy bien la parte de los negocios, de las organizaciones, las corporaciones, y lo entiendo. Y también creo que manejo con un buen cierto entendimiento toda la parte del crecimiento humano, desarrollo humano, la cuestión espiritual. Entonces, para eso me dejó, para poder integrar estos dos elementos, y que ahorita estoy mucho en organizaciones, poder ahí compartir. Poder ahí, porque en las organizaciones hay mucho estrés, hay mucho burnout, hay mucho desequilibrio de alimentación, hay mucha enfermedad. Entonces, mi semilla es sembrar en las organizaciones que la gente disfrute más su trabajo, genere más, sea más productiva, disfrute sus resultados, celebre sus resultados, disfrute sus relaciones, y que pueda tener un toque, también que tenga un propósito y un legado. Y no solo estoy aquí para producir, para vender, para dar y para generar. No, hay más cosas que se pueden integrar.